A lo largo de toda la mañana, llegó el momento más esperado de esta jornada porque finalmente está aquí, está con nosotros, vuelve a las pantallas de TVN, un tremendo actor al que queremos muchísimo. ¿Cuánto año? Ha tenido que pasar 12 años para tenerlo aquí de regreso. 12 años. Y nos referimos a nuestro queridísimo Francisco Pérez Valls. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, estimado amigo! ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien. Muy bien. Para hablar de puras cosas buenas. Eso, total. Qué rico que te haga, ¿verdad? Muchas gracias. Oye, 12 años. 12 años, qué increíble. ¿Pasaron rápido? Ya no me había olvidado hasta cómo pararme, yo estaba aquí completamente, ya me sonría todo. Pero 12 años, ¿pasaron rápido? Muy rápido. Sí, muy rápido, es como si fuera ayer. ¿Estás contento? Muy contento y muy agradecido también. ¿Verdad? Sí, de esta invitación, imagínate. Esto es un estudio donde hacían teleseries. Sí. Todos estos estudios se hacían teleseries, pero están muy bien acá. Sí, están muy bien. Algo en espacio, me encontré aquí con los chiquillos, una sorpresa. No, los viejos estandartes aquí, muy bien. ¿Se echaban de menos? Sí, pues siempre se echa de menos, porque, bajete, son unos equipos entrañables. Y muchos años más, yo estuve 17 años aquí, rumbeando en las teleseries. Hagamos lo siguiente, Francisco, porque queremos conocer también de lo que estás haciendo hoy día, de esta suerte de cambio que has vivido, que es muy interesante. Vamos a ver una entrevista que te hizo el Rafa Venegas y el regreso. Conversamos acá en el estudio con Francisco Pérez Banel en Buenos Días a todos. ¡Bravo! ¡Genial! Aquí está parte de la gran historia de las teleseries de Televisión Nacional de Chile y donde muchos de estos vestuarios fueron los que ocupó, quien hoy día vamos a conocer a fondo. Francisco Pérez Banel, quien en 1996 comenzaba a ser parte del área dramática de TVN, con su rol en la teleserie Loca Piel. Francisco Pérez Banel, primero, antes que todo, agradecerte el tiempo y entiendo que prefieres venir a un café como este. ¿Por qué? Sí, bueno, la verdad, a mí me gusta mucho la naturaleza y siempre priorizo eso, pero hoy día que tuvimos esta lluvia, un buen café. Nació el 16 de enero de 1971. Tiene ya 53 años, tres hermanos, y al igual que su padre, luego del colegio entró a estudiar Derecho. Sin embargo, tras solo dos años, tuvo un cambio radical. Ingresó a la Academia de Fernando González en 1992 para ser actor. Me gustaría encontrar algo, o mejor dicho, alguien que le diera sentido a mi vida. ¡Qué lindo! Su rostro fue algo habitual en las teleseries de TVN y también en otros canales. Llegó al cine y sus roles fueron cada vez más destacados, siendo protagonista de varias producciones. Pero después de la pandemia, vendría otro cambio aún más radical. El inicio de una nueva vida. Tiene que ver con tener tiempo, fíjate. Tiene que ver con tener tiempo para vivir. Para vivir también con más presencia, más conscientemente. Poder diseñar los días. No somos tan conscientes de lo valioso que es tener tiempo, pero tener tiempo también para hacer cosas que nos nutran. No es un tiempo solo de hacer. También es un tiempo de un ocio nutritivo. Es un tiempo para estar, para vivir. Y tú estás, quieres ser terapeuta, o estás siendo terapeuta de Gestalt. ¿Cómo es esta terapia? Cuéntanos un poco cómo llegas ahí y cómo lo has ido tratando de difundir y dar a conocer. Yo venía en un camino de búsqueda bien largo, en muchos años. Y en esa búsqueda me encontré un día con una entrevista de Claudio Naranjo. Y todo lo que yo le escuché en esa entrevista a mí me hizo sentido. Que es, en el fondo, realizarnos desde el ser, para que del ser venga un hacer y de ese hacer un tener. Que eso está completamente en otra línea de los paradigmas de cómo funcionamos hoy día, el sistema y nuestra cultura, que es, ¿qué voy a hacer para tener? Y de ahí sí queda tiempo preocuparme del ser. Y generalmente no queda tiempo. Hasta que me enteré que había una escuela de formación terapéutica acá, para terapeuta. Bueno, y ahí empecé a investigar y hasta que entré a la escuela y me formé como terapeuta Gestalt. Y lo que esencialmente más me gustó como eje de la Gestalt es que la Gestalt trabaja en el presente, aquí y ahora, con tu cuerpo, con tus emociones, con tus pensamientos, pero también en tu dimensión transpersonal. O sea, también con tu dimensión espiritual. Pero además también porque yo hay muchas de las herramientas del teatro que son parte también del trabajo en la Gestalt. Hoy día para mí es súper importante cruzar herramientas del teatro y al fondo hacer también un teatro terapéutico también es parte del camino que estoy desarrollando. Entonces hay relación y hay muchas cosas que tomo de toda esa experiencia como actor y que las aplico hoy día también en este mundo terapéutico. Sin duda en la trayectoria de Francisco Pérez Banen en TVN destacó una teleserie donde ocupaba esta chaqueta con chiporro, chaqueta de jeans y una cara que él mismo nos recuerda. Ahí estaba el personaje de El Care Martillo. Había logrado construir como un poco el personaje externamente, pero había algo que no me lograba como calzar. Y en un minuto me di cuenta que tenía que ver con el habla, tenía que ver con la manera de hablar. Y ahí me empecé a fijar exclusivamente en las bocas, en la calle, en las personas con las que me encontraba y conversaba de cómo era la composición, así como los labios. Y ahí empecé a probar una sonoridad y entonces andaba todo el día, andaba todo el día hasta que empieza a emerger el Jonathan. Y entonces empieza el juego. Entonces es muy bonito cómo algunos personajes se crean a partir de sus circunstancias emocionales porque están viviendo ciertas circunstancias. Otros se crean a partir de cómo están vestidos, de cómo se peinan, de cómo son externamente. Y otros se generan incluso a partir de cómo suenan, de cómo hablan, o del mundo que tienen, del imaginario que tienen. Déjame ir nombrando algunos personajes, a ver si brevemente hacemos un guiño. Locapiel, el año 96, Vicente Cruz. Bueno, esa fue la primera teleserie. Era un profesor de natación. Bueno, y como todo primer personaje, yo tengo el cariño de haber entrado a la televisión y fue con el que también aprendí a hacer televisión. Le tengo especial cariño por eso, porque ahí empezó un aprendizaje. Hola, Urrutia en Tic Tac. 97, una teleserie bien particular. Muy particular, en estilo cómics. Tic Tac fue una apuesta jugadísima. Y yo creo que funcionó muy bien y muy también jugada para su momento. Bueno, ¿podría hablar un momento contigo? Mira, ahora no puedo, de verdad. Pero otro día, ¿ya? Ya, vamos. Hola, hola. ¿Qué está pasando en este palacio? Yo no lo pasé tan bien, pero bueno, ese personaje cumplía ese rol. Pero me sirvió también para darme cuenta lo que tenía que hacer en el futuro para no volver a pasarlo mal en una teleserie. Porque estar ocho meses con un personaje que uno no lo está pasando bien, créeme que no tiene ni una gracia. Hiciste literalmente Borrón y Cuentanueva, que fuera de la serie que vino. Borrón y Cuentanueva y ya de ahí dije no. Yo me incité a mí mismo a despegar como actor, a volar, a también a sentirme más libre, de poder aportar, de poder crear. Menos como ceñido a lo mejor al guión o al papel. Y de ahí para adelante lo empecé a pasar muy bien como actor. El primer pilar del consultorio. Yo era un personaje que estaba enfermo y que me, ¿cómo se llama? Me enamoraba de una monja. Entonces todo un amor imposible. Fue una historia muy bonita y lo pasé muy bien en esa teleserie. Vele un abrazo a su torito, peladita. ¿Qué pasa? ¿Quiere que nos vayamos a dar un paseíto para allá para los potreros como le gusta a usted? Recuerdo bonito, me imagino, y antesala de lo que fue probablemente uno de los personajes más recordables como fue Mariano Toro Mardone en Aguilarre. ¿Qué recuerdas del Toro Mardone? Es que además te deja y te sitúa en un personaje inolvidable. Sí, yo creo que ahí despega como una especie de upgrade en mi carrera como actor porque, claro, ese personaje fue muy querido, es muy recordado hasta el día de hoy. Y ahí yo ya siento que, ahí bueno, con ese personaje yo ya empiezo realmente a volar como actor y a pasarlo muy bien. Hoy, para Francisco Pérez Varen, ser terapeuta es su prioridad. Viajar en grupo y la alimentación sana le han hecho encontrar su mejor papel. Uno que le permite estar donde le gusta, donde se siente feliz. Gestalt tiene una agencia de viajes con sentido. Pareciera ser una extensión de esta forma de ver la vida, ¿no? Todo tiene que ver con el sentido. En algún minuto, una de mis preguntas como basales fue ¿Qué quiero hacer por los próximos 50 años en mi vida? Y fue súper como para mí importante darme cuenta que quería hacer cosas que para mí tuvieran sentido. Quería resonar plenamente con las cosas que estuviera haciendo. Quería sentirme en esa coherencia del sentir, pensar, actuar. Y en relación a eso, empecé también a permitirme soñar. Cuando me di cuenta, dije, bueno, y también entonces, ¿cuáles serían mis sueños por realizar? Y uno de esos sueños era poder viajar más. Y ahí entra un poco de nuevo lo de la Yestal, porque son viajes grupales. Y yo voy propiciando actividades de estos grupos, justamente para ir en conexión más reflexiva también con una dimensión del viaje que es más interno. Hugo, la semana pasada estuve en Curicó y mi tía Maruja había comprado el Second Brain y me preguntó, ¿qué es la inulina? Yo me metí fuerte en el tema de la alimentación en un periodo en que empecé a entrenar muy fuerte para correr triatlones. Después me hice triatleta, alcancé a correr dos triatlones. Y ahí en ese tiempo conocí a un bioquímico experto en nutrición chileno que llevaba 30 años de experiencia en esto, que es Hugo Vianney. Y empecé a fascinarme con el tema ya más biológico-químico de la nutrición. O sea, ¿qué nos hacen los nutrientes? ¿Cómo nos aportan en nuestro día a día? Y de eso empezó a nacer un nuevo sueño que era, ¿qué hacemos para que este conocimiento y esta información se transforme en suplementos que mejoren la calidad de vida de las personas? Y también realizamos este sueño que hoy día viene Nutrition para sentirnos bien y para ir mejorando nuestra calidad de vida. Participó de 19 teleseries en TVN, una vida dedicada a la actuación, con vestuarios que probablemente recuerdan a cada uno de sus personajes. En 1996 estuvo en Locapiel y luego destacó con el Toro Mardones en Aquilarre y también el Care Martillo en Amores de Mercado. Hoy quisimos saber qué es de Francisco Pérez Vález. Muy contento de volver a esta casa televisiva en la cual estuve 17 años y más contento todavía en mi presente poder volver a conversar de un tema tan relevante como es la salud mental, como es el bienestar, como es mejorar nuestra calidad de vida y todo lo que podemos hacer para que eso suceda. Así que me siento muy agradecido de esta invitación y bueno, nos vemos ahí en el estudio para conversar cara a cara.